Ella es Renata Flores del Ángel, mujer que padece de ceguera debido a un trágico accidente, es de carácter aparentemente débil, pero con mucha fuerza y temple, de ideas firmes y desde muy joven ha luchado por lo que ella quiere y cree. Renata es interpretado por la actriz Rebeca Jones. Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con Angeli Nesma, primero que es una productora que yo admiro y respeto muchísimo, me gusta mucho su trabajo, pero el personaje que me ofreció realmente es un reto para mí como en mi carrera, porque nunca había interpretado a una invidente, entonces mi personaje es ciega. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de personificar a este personaje que es una invidente? Justamente no ver a los ojos directamente de nadie. Gracias. Gracias por ser tan buena conmigo. Es que te quiero, mi amor. Te quiero como si fueras mi hija. De hecho, hay un momento en la historia que me operan de la vista, pero no recupero la vista. Pero por cámara no se da la ceguera, ¿sabes? Entonces, todo es a un lado o al otro o para abajo o para arriba, pero nunca a los ojos. Y eso, pues sí, me cuesta trabajo. Y incluso a mis compañeros, de pronto siento que estoy como grosera, porque no los veo. Pues salud. Mi papá te dio mi mano. Pero no te dijo que estoy esperando un hijo de un peón. Renata proviene de una familia acaudalada, pero a ella no le importan las diferencias sociales ni los prejuicios sociales de Bruno Flores, su padre, personaje interpretado por Eric del Castillo. ¿Se sufrirá también violaciones? Sí. Es constitudiariamente violada por Sergio Goiri. Sí. Es mi esposo en la historia, pero es también, habla también sobre el maltrato a la mujer, porque la violación en el matrimonio también es penada. Y es una mujer que es sobajada constantemente por el marido. Pero ella tiene su carácter también, no te creas. Sí se defiende. Televisa Espectáculos, Elendorantes. Renata. Es que está extraordinario, va a estar extraordinario. Nos vamos a ir a una pausa, no nos tardamos nada. Y en cuanto regresemos, para saber más y tratar de entender el personaje que hace Sergio Goiri, porque tú dices que está... Es que no hay mucho que escuchar. Nos vas a tener que explicar, claro que sí. Creo que sí pudiera. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos. Pues son respiradores, pero no. Regresa este especial de Paciencia Vega, que perdone Dios. ¿Qué es eso? Marc Cacher, Surya Vega, Rebeca Jones y Sergio Goiri están con nosotros. Y bueno, al inicio del programa, Surya y Marc nos decían que ellos no hicieron casting. Ellos recibieron una llamada para ser los protagonistas de esta historia. A mí me gustaría saber, en su caso, como primeros actores, cómo es que obtienen este trabajo en que te perdonen Dios. No, ahora te toca. Ah, bueno, no. Yo, la verdad, ya llegué a la etapa en que tengo que estarle rogando a todos los productores. A Luero Castro le rogué 5 mil años para que me diera la malquerida. Ay, que te quedaba divino. Y no me peló un méndigo. Por eso le fue así. Pero no, no, no es cierto, no es cierto. Le fue muy bien. Le fue maravillosamente y además el otro actor es maravilloso. Pero yo soy una gente que siempre me gusta estar hablando, reportándome con los productores. O sea, si buscas a los productores. Muchísima. Y prueba de ello es esta novela. Yo hablé con Rosy, hablé con Angeli. Y me dijeron, ah, qué bueno que nos hablaste. Y yo dije, ah, ok, ah, bueno, si empiezan, ya saben, estoy aquí. Y a los dos días me hablaron. Me dijeron, oye, pues, ¿qué crees? Que tenemos un proyecto, queremos platicar contigo. Me fui para México porque yo vivo en Guadalajara. Bueno, platicamos del proyecto, me encantó, pues, lo conocía yo porque lo hizo mi compadre César Ébora maravillosamente la vez pasada. Un gran éxito, estamos. El verdadero compromiso ahorita para mí es superar el trabajo que hizo César Ébora, que es muy difícil. Cierto. Y el rating que tuvieron en esa novela, que fue sensacional, ¿no? Con, con este, con el maestro Colunga. Con Fernández. Y este... Para César Ébora. Para César Ébora. Y mi, este, mi sueño imposible. Victoria Rufo. Victoria Rufo. Y bueno, un tema maravilloso, un tema maravilloso con Juan Gabriel y todo en una novela. Lo van a superar. Ya, gracias. Mira, tiene un twist diferente, tiene, obviamente, los adaptados, los escritores están haciendo como una vuelta de tuerca interesante para el público que ya conoce la historia. Pero, siendo una historia clásica. Para contar también lo que no se podía contar en ese entonces, ¿no? Claro, también. Hay cosas que no se podían de plano contar tan abiertamente. Este, pero siendo un clásico melodramático, creo que va a volver a gustar muchísimo. Porque es como una canción cantada por diferentes intérpretes. Claro, cierto. Mira qué linda definición de este, ¿sí, César? La verdad es que sí. Bueno, ¿qué les parece? Yo quiero ya ver qué tanto vamos a poder defender tu personaje, César. Él lo deshereda. Pero eso se vio en la historia del 2000. O sea, la de más... El origen. El origen. El origen. El origen. El origen. Dentro de la trilogía. Tiene que luchar contra su hermano. La mujer que a él le gusta se va de novia con la hermana, entonces, bueno, él se la tiene que bajar de otra manera. La mujer que él ama profundamente va y se mete con un méndigo zángano ahí, un peón. Es mi papá. Lo engaña, lo engaña. Por algo será. No, lo engaña el papá. Fíjate, este va de buena onda a pedir la mano de la señora y este va, pide la mano, le dicen que sí. Y ahí le dan la noticia de que la señora se había acostado con otro y que está esperando. Ay, pobrecito. ¿Cómo sufre? ¡Pobrecito! Bueno, vamos a ver si es cierto. Esto es de cuestiones bíblicas. Vamos a conocer, literalmente. Vamos a conocer el personaje. Lot, se lo hizo, Lot, lo hizo. Lo hiciste. Despiadado, ambicioso y cruel, así es Fausto López Guerra en Que te perdone Dios, yo no. Un tipo ha sendado sin escrúpulos, que no se toca el corazón para hacer daño. ¡Íncate, perro, maldito! Un hombre que ve a la mujer como un objeto para divertirse. Bueno, primero que nada, quiero de antemano pedirles una disculpa a todo el público, a todas las señoras, a todas las mujeres que han sido abusadas, porque este hombre por ahí abuso mucho de las damas. Entonces, una disculpa, yo sé que son momentos muy difíciles para toda esa gente. Es machista y sumamente mujeriego. Le gusta jugar y apostar por lo que gran parte de su fortuna y bienes la ha perdido. Muy poca gente sabe que Fausto es el padre de Mateo, Mark Thatcher, y por ello lo ha apoyado en sus estudios y se ha preocupado para que no le falte nada. Mateo, esa mujer es una sinvergüenza. Te prohíbo estar con ella. Y es un personaje, pues que yo creo que de chico sufrió algún rechazo por parte de sus padres, porque lo desheredan y de ahí empieza a hacer pillerías, ¿no? Desde que con el hermano, después a la mujer que la quiere, no la quiere o la quiere para incrementar su fortuna. Y muchacha que ve, donde pone el ojo, pone la bala y ahí es como el Indio Fernández, ¿no? Todas son de él. Televisa, espectáculos, Edendorantes. Ambición. ¡Qué malo eres! Yo no me pierdo el estreno esta noche. Hoy, no me lo pierdo. Una cosa bonita, elegante. 6.15. ¿Sabes qué? Ya casi a dos horas, ¿ya? Ya, nada. Además sacamos unos caballazos maravillosos. Ay, sí, la hacienda esa donde estamos grabando, es una hacienda preciosa, Mineral de Pozos, que es un pueblo fantasma, precioso. Todo el estado de Guanajuato, San Miguel de Allende, estamos en las estacas. Estamos, como en todas las novelas, esta empresa se ha dedicado a manifestar y a engrandecer toda la… Nuestra República Mexicana. Lo precioso que es nuestra República para nosotros mismos, que muchos mexicanos no conocemos lo bonito de México, pero para todos los extranjeros. Porque estas novelas, y ya me dijeron, ya está vendida Europa, ya está vendida en Sudamérica. Es exportación mexicana 100%. Y un año que arranca muy bien para ti con la novela y en lo personal también, con proyectos de tu hijo. Te vimos el sábado que se lanza también en este rollo, ¿no? De la cantada. Está muy emotivo. No, 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 no. Voy a ver a jugar el otro. O cuando vean los otros que son empresarios y le están haciendo ahora en su voz. En fin, no, mis hijos. No, me impresionó mucho cómo se puso cero nervioso. Cero, desenvuelto. Lo trae en la sangre. El niño, pero el papá sí se debe haber puesto bien nervioso. Sí, se puso un poco nervioso. Todo lo que yo me pongo nervioso. Mírate la cara, Sergio Goyri. Es la emoción de un padre de familia de ver a su hijo realizado. Yo lloraba como si fuera mi hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene tu chapada? 14. ¡14 años! ¡Míralo más! Y se le hicieron componer, porque yo tengo información clasificada de ese programa. Se le hicieron componer de un día para otro. ¿Cómo cree? Sí, le hablamos porque ya lo habían invitado y todo eso. Y de repente le dijeron, oye, hay que hacerle una sorpresa a tu papá. Eres muy bueno, no sé qué. Entonces compone una canción de aquí para mañana. ¿Qué bueno? Porque fue una superventana para él. ¡Claro! ¡Qué aprovechada! Pero es talentosísimo. Yo lo conozco. Es un encanto de chavo, además. Maravilloso. ¡Qué padre! Rebeca, ¿tú también estás muy orgullosa de Max? Muy. ¿No? ¿También? ¿Cómo te dedica a la música? Es músico, sí. Es músico. Producto. Producto. ¿Vive en Nueva York? ¿No vive aquí en Nueva York? Sí, vive aquí en México. ¿Vive aquí en México? Y yo creo que a lo mejor se va a ir a vivir a Europa. Sí. Tiene muchas ganas de irse a Alemania, sí. Qué padre. Le va muy bien en Europa con su música. Muy bien. Qué padre. Se puede hacer una gira, pues, como de 15 plazas diferentes en Europa. Tocó en Burning Man. O sea, y tocó en Burning Man. Bueno, la mamá aquí de presumida, pero no me regañan. Sí, sí. Presume, presume. No, presume. Oye, ¿te ha tocado estar con él en algún evento o algo o no? Pero tú, pero primero, o sea, ¿tú crees que me va a permitir? No. Oye, sí. Mis amigos me dicen, no, pues, ponte un gorro, ponte... Y ve ahí de infiltrado. Una chamarra de cuero, una antifaz y ya. El problema es que ya empiezan a tocar a las cuatro de la mañana. Ya uno dice, ahora ya está uno así. Eso también. Venga, mijo. Ay, pero estaría padre. No, pero muy padre, muy padre. Le va muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y el amor, Rebeca? ¿Sigue soltera? ¿El amor? El amor. Cuenta, pero no se dice. No, sí, sigo soltera. Sigo soltera. Tengo ahí... Sube la con lo guapa que está de... Sí, está es rapísima. Varios proyectos. Tengo ahí prospectos. Bien. Un par, como dicen por ahí. Ay, ay, ay. Hay que analízalos y luego tiró tú. El del gusto y el del gasto. Claro, claro, por supuesto. Pero está con el trabajo de plano está muy difícil. Está complicado. Mira, la recién casada, imagínate. Sí. ¿No? ¿Y cómo la ven? Llega a veces desde la dona a trabajar. No, ¿eh? Si algo tengo que decir de esta nena es que es súper profesional. Súper profesional, súper a tiempo siempre. Siempre con sus líneas aprendidas. Siempre con una buena disposición. Gracias. Ay, buena vibra, ¿no? Qué padre. Yo les quiero proponer algo. Ya estamos casi al cierre del programa y justamente están aquí cuatro personajes muy importantes para la historia. Muy gracias. Si hacemos una cadena de energía, es decir, Marc diciéndole algo a Surya, Surya a Rebeca y Rebeca, Sergio, ¿les gusta la idea? Me encanta. Que sea la buena energía que traemos para la novela. Buena onda. A ver, fíjese. Palabras. A ver, mal para Surya. Y Surya, de verdad, para mí siempre ha sido un placer trabajar contigo y más que trabajar y ser profesional contigo es conocerte como persona, como chava, con esta energía tan padre que tienes, con esta locura tan padre que tienes y la verdad que te entregues así a la vida y a tu profesión y eso a mí me hace de verdad, me hace un honor, para mí me parece un honor poder compartir contigo. Entonces, yo nada más, más allá de este proyecto, que siempre Dios te bendiga porque la verdad que mantengas esa alegría y que mantengas toda esa buena fe en todo lo que haces. Hermoso. Ay, yo soy muy chillona, a mí no me pongo a hacer estas cosas. Mi Rebe, yo te quiero, te admiro como actriz, como mujer y para mí ha sido bien importante en este proyecto tenerte cerca porque pues nosotros no tenemos cerca de nuestras familias normalmente y pues es como una mamá postiza durante el tiempo de... Yo soy bien llorona, ¿no? Gracias, Luciosa, te amo, te amo, te amo. Y yo te amo a ti también. Me da mucho gusto, muchas, muchas estrellas se juntaron en esto, pero una de las más grandes eres tú. Gracias. Y te agradezco mucho que estemos juntos y pues que te perdone Dios por las cosas que haces en la novela. Fritz, yo te quiero, Fritz. ¿Y yo a quién le digo? Te toca amar. Ah, no, bien. Fritz. Mi querido brother, ya sabes de lo que se te estima, creo que desde el primer día en que nos conocimos tuvimos un, como dice Surya, un click. Y este, hicimos una muy buena amistad a lo largo de la gira de teatro y ahora que estamos aquí en esto, ya sabes que te deseo lo mejor, siempre estoy tratando de que así sea, siempre estoy tratando de avivar nuestra amistad porque eres un chavo que te mereces lo que tienes y mucho más. lo mejor de la vida ahora. Gracias, te quiero. Y gracias, Marcos y Sergio. Y gracias también, Rebe, sí, la verdad que... Sergio, por tu sentido de rumores, increíble. No, no sabes cómo nos ha hecho reír. No, nos va a ir muy bien y gracias por esto. Gracias que les va a ir muy bien. Gracias. Oigan, todos un aplauso de la vida. Claro que les va a ir muy bien porque esta hermandad que se vivió en estos minutos es una hermandad que se transmite a través de las pantallas que es bien importante y es lo que logra el éxito en un proyecto. Siempre cuando hay esta unión de a de veras, se logra pasar en las pantallas y es cuando se logra el éxito que van a tener ustedes, que ya lo traen de toda su carrera, así que nomás están conjuntándose los elementos. Y no sean gachos para los que andan medios aparentados, que no saben a partir de hoy, pero a qué hora, en dónde y todo, recordarles. Pero tú ya sabes qué es lo que tienes que decir al final, ¿eh? A partir de hoy a las seis y cuarto de la tarde por el Canal de las Estrellas. ¿Qué te perdone Dios? Yo no. No es lo que hay que decir, ella se tiene que quedar como wild de audio. Un adelantito, venos, de este primer capítulo. ¿Qué va a ver el público que está mirando este especial hoy en la tarde en Que te perdone Dios? Bueno, perdón. No. Adelante. Se va a plantear la historia, se va a plantear, ahora sí que el origen de todo este Meriquitengue. Sí, se plantean los personajes, se viene a saber quién es quién en las familias, todo esto, el interés que hay de mi personaje por quedarse tanto con la muchacha como con las tierras que posee el papá. La rivalidad que siempre ha existido entre el padre y este hombre en la cuestión de los viñedos. Tú sí apareces en el personaje, en el capítulo. Es de Oriangri. Sí, soy de Oriangri. Es el único que pasa todas las etapas. ¿Y eso por qué? ¿Qué gozo privilegiado? Es el único que da todas las etapas. Dice que me pusieron restiradores. Yo lo único que tomo es Viagra, nunca me he puesto restiradores. Ahí está la clave entonces. Fuertes revelaciones. Fuertes revelaciones. Y es muy importante que vean esta semana en especial, bueno, toda la novela, pero porque es el antecedente de todo lo que va a pasar en la historia, ¿no? Luego si no, no van a entender bien. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Quién es quién o por qué? ¿A quién le dedican esta telenovela, este trabajo, cada uno de ustedes? Yo a mí, a mi esfuerzo, a mi esfuerzo. Eso. A mis obras de... Sí, creo que uno es algo satisfactorio y es algo... Digo, agradezco el apoyo de mi familia, de mi marido, de todo, pero mi trabajo es algo muy mío que yo disfruto, que me alimenta, que me da esa parte de vida que necesito. Por eso me cae bien, porque es súper lista. Bien sincerota. Bien sincerota, qué bueno, está muy bien. La telenovela está de caricatura y de arte. Ah, mira. Perdón, este es para ti. Ah, este es para mí. Este es para ti. Gracias. Ay, qué padre, gracias. El caricaturista Crucito. Sí, gracias. Ay, qué padre, muchísimas gracias. Oye, Surya, ¿qué te pasó? Sergio, las piernas. ¿Qué es la historia de Renata? Oye, ya nos vamos, familia, no se pierda. Gracias.